Santiago Rosales del Partido Liberal, importante reunión concluye. Amigo Chago, ¿qué representa esta unión, esta unidad, este inicio de la dirigencia del Partido Liberal? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad que me das para dirigirme a los medios de comunicación. Estas reuniones representan el triunfo del Partido Liberal en el municipio de Toccoa, ya que todo este tiempo atrás ha estado careciendo de líderes honestos, líderes con capacidad para manejar el municipio de Toccoa. Por eso hemos tratado de organizarlos con las personas idóneas para que podamos tomar las riendas del partido. Bueno, veo una combinación de caras nuevas, también con vieja guardia, hablar de figuras como don David Ramos, diputado, el mismo don Adelmo Rivera, que fue el primer ciudadano de Zonadera. Claro, usted sabe que hasta en los equipos de fútbol funciona la experiencia. Y entonces nosotros como personas que ya peinamos canas dentro del partido, hemos estado haciendo escogencias desde que pasaron las elecciones, nosotros hemos estado haciendo escogencias de los buenos liberales en Toccoa, para que en este periodo que vienen las nuevas elecciones, tengamos las mejores personas y los mejores prospectos para que manejen nuestro municipio. Bueno, hablar, hablando de prospectos, hablar de la figura de don Jorge Calix, reconocido abogado, una figura en ascenso políticamente, pues, puede ser garantía de triunfo. Claro, no mira que nosotros como partido, nosotros tenemos que abrirle los brazos a todos los ciudadanos hondureños, no solo a Jorge Calix porque ha pertenecido al partido. Si a nosotros se lo suman de los demás partidos y se suman al Partido Liberal porque miran que es el partido de mejores condiciones para gobernar el país, nosotros tenemos que abrirle los brazos a todas las personas que quieran gobernar Honduras con honestidad y honradez. Bueno, luego de la última década donde el Partido Liberal no ha llegado al poder, esta es una oportunidad brillante, gozando de la popularidad de la cual goza el abogado Calix. Claro que sí, claro que sí, por eso lo expulsan a él del Partido Libre, porque saben que es un prospecto para encabezar, digamos, movimientos para poder ganar la elección del país. Finalmente, el mensaje para el electorado, principalmente para los nuevos, que ahora tienen opciones diferentes, caras nuevas, personas que no tienen cola, que les pisen para poder llegar al poder. Claro que sí, nosotros por eso hemos estado visualizando personas y prospectos nuevos, empezando por el municipio de nosotros. Estamos visualizando personas nuevas y con capacidad para gobernar nuestro departamento, porque hasta el momento los diputados que nos representan en el país no han hecho nada por nuestro departamento, porque repartir canastas y darle dinerito a algunos correligionarios, eso no es la solución para el departamento. Los diputados tienen que ser personas con capacidad para desarrollar nuestro departamento. Muchas gracias, don Santiago Rosales.